Saludamos al estimado repúblico. Bienvenidos y bienvenidas. Los acompaña su servidor Jeffrey Zúñiga, asesor nacional del departamento de bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje. Es un gusto encontrarnos en la presentación del protocolo para el retorno de labores en las bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje del Ministerio de Educación Pública ante el COVID-19 coronavirus. Este evento va dirigido a personas que laboran en las diferentes bibliotecas escolares de Costa Rica, eventos que quedan en el marco del año iberoamericano de la biblioteca, como eslogan Bibliotecas que crean futuros. El objetivo es establecer las acciones preventivas de la biblioteca escolar y centros de recursos para el aprendizaje del Ministerio de Educación Pública para su reapertura ante la emergencia del coronavirus COVID-19. En el contexto de la emergencia nacional y la educación combinada, hemos tenido la interrogante de cómo trabajar de manera presencial en nuestra comunidad educativa. Siguiendo las directrices para la aprobación de los protocolos, el Departamento de Bibliotecas Escolares y CRAN presentó en el 2020 al despacho de la señora ministra un documento correspondiente para su valoración y aprobación, en conjunto con el Ministerio de Salud, el cual presentaremos hoy. El mismo posee algunos ajustes y mejoras con la finalidad de adaptar a las necesidades de la comunidad educativa. Tenemos el agrado de contar con la valiosa participación de la Máster Cristian Arguedas Barcas, jefa del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Y a la compañera, asesora nacional del mismo departamento, la Máster Teresita Rojas Rodríguez, ambas de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Le doy la palabra a la señora Vargas para que inicie la presentación del protocolo. Estimados colegas, estamos hoy presentándoles a ustedes la actualización del protocolo, que es muy importante para todas las bibliotecas escolares del país, mantenernos actualizados en todas las directrices que nos da el Ministerio de Salud, así como el Ministerio de Educación. Este nuevo protocolo incluye el indicador asociado y el alcance. El 100% de las bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje del ministerio están cubiertos por este protocolo de reapertura ante el COVID-19. Por lo tanto, los llamo a todos a estar estudiando y analizando estas directrices para que las pongan en práctica. Es un proceso de acatamiento obligatorio para todos los profesionales que atienden las bibliotecas escolares del país. Siguiente, por favor. Las disposiciones generales que este protocolo incluye básicamente son, no se permite el ingreso de ninguna persona con síntomas de gripe o resfriado. Por lo tanto, ustedes deben velar constantemente de esta situación. Igualmente, a título personal, si ustedes presentan algún síntoma, no deben presentarse a la institución educativa, sino seguir los lineamientos que se dan y acudir a su centro de salud. Ubicar en la entrada estaciones de desinfección. Esto depende de la institución y los recursos que la Junta Administrativa y la dirección institucional puedan atender. Por lo tanto, estos centros de desinfección no necesariamente tienen que estar en la puerta de entrada de la biblioteca, pero sí cercano a la misma y que permita el lavado de manos. La limpieza y la desinfección de superficies es una actividad solidaria, por lo que todos debemos involucrarnos en ello. Personal docente, administrativo, los bibliotecólogos, los funcionarios de aseo, los estudiantes. Cada uno debe ser responsable del espacio que utiliza para un mantenimiento seguro y la limpieza de ese espacio. El distanciamiento físico, el mobiliario y en personas tiene que mantenerse igual, 1.8. Es importantísimo que la biblioteca promueva el préstamo a domicilio. O sea, la idea es minimizar la cantidad de personas que están en la biblioteca. Por supuesto, se suspende la revisión de bultos. Es una actividad que esté a cargo de las bibliotecas escolares. Y, por último, seguir insistiendo entre todos los funcionarios, compañeros y personas estudiantes del lavado constante de manos. Siguiente, por favor. Las disposiciones en la gestión inclusiva del riesgo son vitales para atender a las personas con discapacidad. Toda institución educativa debe tener un comité de gestión del riesgo. Y es importantísimo que el bibliotecólogo o sea parte del mismo o mantenga constante comunicación con ellos para saber cuál es el plan de gestión del riesgo que la institución establece. Igual, el sistema de alertas tempranas para las personas con discapacidad es muy importante que el bibliotecólogo lo conozca y, por supuesto, que lo ponga en práctica. Y, si es necesario, participe en la elaboración de esto. Y, por último, las redes de apoyo. Los bibliotecólogos ya somos conscientes de lo que es tener redes de trabajo colaborativo a nivel nacional. Por lo tanto, en la institución educativa no puede ser menos importante tener redes de apoyo para el acatamiento de todas las disposiciones ante el COVID-19. En el siguiente apartado, las disposiciones para el retorno de labores en la biblioteca escolar y centros de recursos para el aprendizaje ante el coronavirus, la compañera asesora nacional Teresita Rojas estará con ustedes explicándole todos los procesos que este nuevo protocolo tiene. Así que muchas gracias, muchas gracias y adelante Teresita. Higiene y desinfección. Es importante que en el centro educativo existan estaciones de desinfección accesibles, igual para entrar a nuestra biblioteca. El lavado de manos debe ser frecuente entre tanto los usuarios como los bibliotecólogos y debe durar mínimo 30 segundos. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Igual al estornudar, debemos cubrir con el antebrazo, la nariz y la boca. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies cada tres horas. Colocar cápsulas informativas y accesibles del protocolo. Y crear una campaña virtual en las redes sociales, que ya muchos de nosotros lo hemos hecho. Entonces, a seguir adelante promoviendo los protocolos del centro educativo. Siguiente. Ante casos de COVID-19, el director debe seguir el protocolo establecido por el Ministerio de Educación Pública. Se deben mantener el distanciamiento físico establecido de 1.8 metros. La junta administrativa o de educación y la dirección son los que deben gestionar los suministros para su uso en la biblioteca. La dirección coordina y tendrá un plan de acción con el personal de conserjería, el horario y los productos de limpieza a utilizar. Todos los protocolos debemos de coordinarlos con la dirección. Los productos, el gel hidroalcohólico, el desinfectante, el hipoclorito de sodio, el jabón y entre otros recursos, deben estar establecidos por la norma INTE-S-82-2.2020, especificación técnica, limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. Debe existir una reducción del tiempo en el servicio para hacer la limpieza de nuestra biblioteca. Por lo tanto, este se verá un poco alterado. Igual debemos de usar las mascarillas y exigir a las personas que la utilicen correctamente. Esto no es aplicable para personas con discapacidad. Entonces debemos de tener conciencia y velar por esta posibilidad que tienen estas personas. Es prohibido el uso del aire acondicionado, ¿verdad? Acatando la norma LS-SDI-014, lineamientos generales para reinicio de sistemas de ventilación general, aire acondicionado y sus tuberías de agua relacionadas en edificios de ocupación general control de legionela en edificios o espacios reutilizados COVID-19. Este documento lo pueden buscar en la web y está accesible para que lo podamos leer y así aplicar las condiciones del uso del aire acondicionado. Lo más recomendable es mantener la ventilación natural en áreas de trabajo y uso común. Siguiente. Vamos a identificar los puntos críticos. Esto es importante que cada bibliotecólogo lo considere. No se recomienda el uso de productos de limpieza para la desinfección de los materiales bibliográficos ni el periodo de cuarentena, algo que lo teníamos establecido anteriormente, pero por estudios científicos ya esto no es posible. Reorganizar el orden de la biblioteca. Todos sabemos que tenemos nuestras colecciones abiertas a nuestros usuarios. Ahora es indispensable que el acceso sea exclusivo del personal funcionario de la biblioteca. Entonces vamos a mantener una estantería cerrada hasta que se termine este COVID-19. Siguiente. El equipo tecnológico se debe desinfectar con pañitos húmedos o toallas de microfibra con alcohol isopropílico a un 60 y 70 grados. Él o la conserje, los usuarios y el personal desinfectan los espacios comunes, las salas, los cubículos, las mesas, las sillas, cada vez que los utilicen. Entonces es un trabajo colaborativo entre todos los usuarios de la biblioteca escolar. Siguiente. Otro aspecto importante es el equipo de protección personal. Primero tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Desinfectar los materiales de protección reutilizables. El 50% del mobiliario debe estar disponible en forma individual. Espacios menores a 30 metros cuadrados se debe reducir el 25%. Y el servicio principal será el préstamo a domicilio. Por lo tanto, ustedes deben hacer las adecuaciones correspondientes en su biblioteca para facilitar este préstamo y seguir dando el servicio. Adelante. El personal de la biblioteca escolar no tocará carnet, cédula o identificación o libreta de comunicaciones de cada uno de los usuarios. Este simplemente debe enseñarlo a la distancia. Siguiente. Coordinar la visita a la biblioteca en el periodo de recreo con cada uno de los docentes. Y habilitar servicios digitales o crear un formulario en línea para el préstamo. Y así seguimos brindando nuestros servicios. Siguiente. Inhabilitar las reuniones, las charlas, el uso de audiovisuales o aspectos similares como el préstamo de juegos en parejas o grupalos, ya que esto aumentaría el riesgo de contagio. No prestar materiales de oficina a excepción de que sean desinfectados delante de ustedes. Que sean conscientes de que sí están límites. Cada persona debe utilizar su propio bolígrafo. Y se puede gestionar el préstamo por medio de una ventana o un espacio en el que exista la distancia solicitada. Siguiente. Es importante demarcar el piso porque muchas veces se nos olvida mantener la distancia. Entonces es importante dentro de la misma biblioteca, marcar las áreas donde deben de pisar los usuarios. Puede ser material antideslizante, color amarillo y la distancia a la que debe estar cada usuario. Siguiente. La logística en el centro de trabajo es la siguiente. Los mecanismos de activación y los medios de aviso como las alertas, las alarmas, las señalizaciones del punto de reunión o los croquis del centro educativo deben responder a las necesidades de cada población de personas con discapacidad. Eso lo tenemos que considerar para que todos tengan el mismo acceso a la información. Diseñar los procedimientos operativos de respuesta y los subprocesos de forma inclusiva en la toma de decisiones. Igual, no dejar a nadie atrás. Si tenemos personas con discapacidad, debemos considerarlo. El horario y la distribución del personal está sujeto a las medidas que determine el MEP. Recordemos que tenemos un plan de acción institucional. Por lo tanto, ya nosotros compartimos con el resto del personal las acciones que podemos y debemos de hacer en el centro educativo. En la biblioteca, donde hay más de un profesional, mantener el distanciamiento y la función. En la actuación ante casos confirmados, es importante realizar el reporte a la dirección del centro educativo de manera inmediata para seguir el protocolo establecido. Las personas que tengan síntomas de resfrío, gripe, fiebre, tos, dolor de garganta, no podrán ingresar a la biblioteca. Recordemos que la directora es la responsable de seguir el protocolo de atención de casos. En cuanto a la comunicación, la biblioteca escolar y centro de recursos para el aprendizaje utilizará los medios disponibles para la divulgación de todos los protocolos establecidos por el ministerio de educación y el ministerio de salud. Siguiente. Es importante también y no olvidar a las personas con discapacidad. Por lo tanto, debemos brindar en formato accesible objetos concretos, fotografías, análisis de tareas, pictogramas, braille, en relieve, etcétera, y por medios físicos y digitales, las medidas sanitarias, así como la información, los recursos bibliográficos y los tecnológicos con que cuenta la biblioteca escolar. Siguiente. La biblioteca escolar y centro de recursos para el aprendizaje coordina con las autoridades de la institución para establecer los medios oficiales para la divulgación de la información. Siguiente. Realizar continuamente una campaña de divulgación y formación en la institución educativa de todos los protocolos de higiene emanados por el ministerio de salud. Siguiente. Además de todas estas disposiciones, se adjuntan algunos anexos en el protocolo para el retorno de labores en las bibliotecas escolares ante el coronavirus. Estos anexos tienen que ver con la forma correcta de lavarse las manos, de toser, de estornudar y de saludar. Existen algunas reglas para la atención al público y compartir en los recreos. También vienen algunas infografías en otros idiomas como el BriBri, el Cabeca. Y infografías recomendadas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Entonces son distintas herramientas que nos pueden servir para divulgar en nuestro centro educativo. Ahora le daré el pase a mi compañero Jeffrey. Adelante. Muchas gracias, Teresita, por el pase brindado y por la información que nos brindaron las compañeras en este tema tan importante. Toda la información suministrada que presentaron está en las referencias bibliográficas que están en el mismo protocolo. Ahí pueden consultarlas y nutrir de información más el tema. Si alguna persona tuviera consulta referente a este protocolo, puede escribir a consultasregresar.meds.go.cer y un equipo de compañeros le dará seguimiento a las inquietudes planteadas. Damos por concluido este evento. No sin antes agradecer a las compañeras en la parte seña que nos colaboraron, a las compañeras expositoras y sobre todo a ustedes por mostrar interés en este tema.